Con la colaboración de Tradiciones Taurinas, tu tienda de artículos taurinos de confianza. Tenemos de todo, ropa, complementos, artículos para profesionales del sector taurino, aficionados y principiantes, equipaciones para concursos. Nos encontrarás en nuestra carpa instalada en cientos de pueblos y ciudades, o más cómodamente en el móvil 689-49-0284, ay no olvides seguirnos en Facebook e Instagram. ¡Nomón! 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 Todo esto ha hecho ojo, todo como apresa. Tengo que ver en realidad. ¡Nomón! 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 ¡Hola, amiga! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cero! ¡Cero! ¡Mueve! ¡Se ha colado! ¡Se ha colado! ¡Dale, Raúl! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, madre! ¡Sí, madre! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡No tengo que ver aquí! ¡No tengo que ver aquí! ¡No tengo que ver aquí! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, 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 eh, eh! Hola, ¿cómo sacaste ahora? Venga pa' calle, venga pa' calle, vamos pa' calle Venga pa' calle, venga pa' calle, venga pa' calle Venga pa' calle, venga pa' calle Venga pa' calle, venga pa' calle Venga pa' calle, venga pa' calle, venga pa' calle Venga pa' calle, venga pa' calle, venga pa' calle Venga pa' calle, venga pa' calle, venga pa' calle Venga pa' calle, venga pa' calle, venga pa' calle No, 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 no. Ahora, 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 lleva la pared. Ahora, ahora, lleva la pared. Ahora, ahora, lleva la pared. Ahora, lleva la pared.